Capítulo 8 temporada 4 titulado Kushara, aunque fácilmente podría titularse 180, puesto que dio un giro de 180 grados a todo lo que estaba sucediendo. Un claro ejemplo es la relación entre Jimmy y Kim, porque en el episodio anterior los vimos pasar por un momento un poco tenso, cada vez estaban más distanciados. Ahora de repente vuelven a estar juntos, y bueno, Kim no quería seguir haciendo estafas o cosas poco éticas, pero ahora sí quiere volver a hacerlo. También podemos agregar que hubo un cambio en la incipiente amistad entre Mike y Berner. Si antes a lo mejor estaba funcionando, ahora tuvo un gran problema, Berner habló de más. Luego, vimos que la dueña del salón de belleza quien siempre ha sido un poco dura con Jimmy, ahora es amable con él. Y por último, pensábamos que ya habíamos conocido a todos los Alamanca, que ya no quedaban más, pero aparece el más carismático y peligroso de ellos, Lalo, quien se encargará de hacerles la vida imposible tanto a Gustavo como a Nacho. Lo otro interesante es que este episodio supuestamente se trataba del caso de Hill, pero no apareció y realmente no se trataba tanto de él, y esto lo hicieron intencionalmente para mostrar el amor de Kim y Jimmy y de lo que son capaces de hacer. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Better Call Saul, como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les tejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. En el capítulo anterior, luego de que Suzanne insultara a Jimmy, Kim se tomó como algo personal ayudarlo, así que idea un plan que en un principio no sabíamos de qué se podía tratar, pero ahora sabemos y es un plan muy ingenioso. Sin embargo, ambos, pero sobre todo ella y el buffet de Richard, se podrían meter en muchos problemas y pudieron haber tenido cientos de cargos de fraude postal. Un detalle interesante de cuando Jimmy escribe las cartas y luego les paga a los pasajeros para que lo ayuden, es que en una oportunidad vemos a Jimmy abriendo una postal que tiene una cruz cristiana, y cuando la toma, aparece brevemente al revés o invertida. Algunos cristianos pueden considerar que una cruz invertida es un símbolo de impiedad, maldad y de ser anticristo. Jimmy y Kim definitivamente estaban haciendo un plan engañoso que puede considerarse impio, asimismo, esto podría presagiar su comportamiento pecaminoso y engañoso. Además, más adelante, el mismo Jimmy se hace pasar por un pastor. Lo bueno es que lo de las cartas funciona y el juez molesto por la situación, manda a llamar a Kim y Susan. Hace unos episodios, cuando Kim se dio cuenta de que lo que en verdad quería, o mejor dicho, lo que era su principal sueño, ayudar a las personas con casos reales, no trabajar en derecho bancario, va al juzgado a ver casos de su interés, y el juez le sugiere que se vaya a trabajar con Mesa Verde, puesto que reconoce que ella quiere trabajar en casos interesantes, pero la hace volver a la realidad, diciéndole que dichos casos no existen en la vida real, los interesantes y glamorosos solo están en las películas. ¿Y qué es lo que hace Kim en este episodio? Pues algo que fácilmente podría haber salido de una película, y esto al juez le molesta, porque como dice Kim, Susan, como fiscal de distrito, debería conocer la historia de Hugh, esto de las cartas, y que es muy conocido y querido en Luciana, debería saberlo, pero al no hacerlo, la desconcierta. El plan de Kim realmente fue muy elaborado como para derrotar a alguien así, pero obviamente, Susan no se dará por vencida y empezará a investigar lo de las cartas, pero lamentablemente, le tocará hablar con alguien igual de tenaz que Kim, Jimmy McGill. En el salón de belleza, Jimmy se hace pasar por un pastor defendiendo a Hugh y poniendo a Susan en más aprietos, y se nota que los estudiantes de cine disfrutan ver a Jimmy trabajar. También es muy notorio como Kim y Jimmy le pusieron mucho esfuerzo a su estafa, sobre todo él, y la verdad es que con respecto a esto, Chuck estuvo lo cierto cuando dijo lo siguiente. Hablando de él, cuando Jimmy está hablando con Susan, dice esto. Recordemos que Chuck ocasionó un incendio, Jimmy dice eso como una fantasía en donde se ve a sí mismo salvando a su hermano, y disfruta decirlo, porque deja su dolor de lado un rato. De hecho, cuando empieza a hablar de él, se nota que su voz se quiebra un poco. Luego, tenemos la escena en donde Kevin quiere desperdiciar dos meses de trabajo para que Kim se encargue de abrir una nueva sucursal más grande. Tal vez la Kim de la temporada 3 hubiera aceptado hacerlo, en donde iba a trabajar hasta altas horas de la noche, pero esta nueva Kim no acepta. Cuando sale de la oficina, se dirige a la suya y saca la tapa del zafiro añejo. La tapa representa ese momento fundamental que tuvo con Jimmy cuando se hicieron pasar por Victor y Giselle por primera vez. Acá la sostiene como si estuviera presenciando de lo que es capaz de hacer o de su poder, el cual es crear historias. Literal, crearon varias historias para salvar a Hugh y salió más que excelente. Casi llegando al final, Kim le gana a Susan después de jugarle sucio y esto le excita y tiene relaciones con Jimmy. Hace poco, a ella no le gustaba hacer este tipo de cosas poco éticas, pero luego de que Jimmy le dijera que no lo deberían hacer más, ella es la que le dice que deberían volver a hacerlo. Esto nos deja que este episodio encaja muy bien como la caída o el principio del fin para Kim, pero ¿por qué querría volver a hacer estafas? A lo largo del programa, ella ha demostrado ser una gran trabajadora. Trabajó muy duro para conseguir a Mesa Verde, pero cuando finalmente obtuvo al banco, casi que no tenía tiempo para dormir, estaba cansada, lo que provocó que sufriera un accidente debido al agotamiento. En la temporada 4, vemos cuánta insatisfacción y aburrimiento le produce trabajar para Mesa Verde. Está claro que no le gusta, por eso decidió defender casos penales pro bono, su sueño o meta principal. Entonces, en el momento en que Kim realiza una estafa con Jimmy, queda claro que esto era algo nuevo, emocionante y divertido en su vida relativamente mundana. Quiere hacer otra estafa porque le encanta la emoción. La situación de Kim también se remonta a la decisión de Walter de seguir cocinando metanfetamina. Walt siguió en el negocio porque disfrutaba del peligro, la emoción y el poder de ser un criminal y un narcotraficante al que consideraban peligroso. Al principio lo hacía por su familia, pero poco a poco eso empezó a cambiar. Ya no lo hacía por el dinero o su familia, como admitió más tarde. Parece que la adicción sigue siendo un tema en el universo Breaking Bad, y el crimen es la droga que toman estos personajes. La adicción de ellos eventualmente los conducirá a su caída. Eso y que ella quiere hacer otra estafa porque de otra manera el sistema no le permite verdadera justicia. El caso de Hill fue un ejemplo de sentencia injusta. Además, es interesante que estén hablando al lado de este cartel, que es el mismo que vimos en el capítulo titulado Fifi, en donde vimos un inicio potencial para ambos. Sentimos que pudo ser el comienzo de un arco maravilloso. Estaban motivados, llenos de esperanza y potencial. En la conversación, Kim le revela que perdió a Mesa Verde, y Jimmy se pone medio entusiasta, asegurándole que hallarán otro Mesa Verde, pero ella estaba pensando en su próximo plan para recuperar al banco. Sin embargo, ahora los roles se invierten. Jimmy es el que cree que deberían parar de hacer trampa, pero Kim es la que propone seguir y hacerlo de nuevo. Luego, tenemos este plano amplio en donde se ven unos letreros vacíos. Esto recuerda al logo que estaba diseñando Jimmy, el de Wexler McGill, letrero que quería grande y lleno de luces. Pero acá no hay nada, y crea la sensación de que no hay nada en el centro de lo que Kim pretende en este momento. Persigue sus emociones, nuevas identidades que puede crear para sí misma, pero no hay corazón ni alma en medio de todo eso. Es un sentimiento siniestro y es sorprendente ver los letreros vacíos en comparación con las visiones que Jimmy tuvo en algún momento. Se siente como si en el fondo la vida de ambos estuviera cayendo, y a pesar de que el plan funcionó, es preocupante que esto marcara el destino de Kim. Es sleeping Kimmy, están haciendo, y es triste. Jimmy realmente está arrastrando a Kim con él, y no termina bien para ella. Y a pesar de todos los logros de Kim, nada la satisface tanto como hacer estafas. Ahora pasando a Mike, le hizo caso a Werner y llevó a sus muchachos a relajarse en club de striptease. Y mientras ellos estaban ahí, con Werner, fueron a un bar para estar más tranquilos. En la conversación, Werner le cuenta un poco de su vida y le revela el nombre de su esposa, Margaret. Y es curioso e inteligente que hayan elegido ese nombre, ya que es el mismo del interés amoroso de Fausto. Probablemente, una de las obras más famosas de la literatura alemana. Asimismo, Werner llegó a un acuerdo fáustico y está trabajando duro en el infierno, por así decirlo. Fausto termina escapando de su propia condenación, pero Werner, por el contrario, es algo que no logra. En el próximo episodio, Werner le dice adiós al infierno para reencontrarse con Margaret, pero no lo consigue. Después, Kai tiene problemas y Mike lo soluciona, pero cometió el error al dejar a Werner solo, ya que habló de más del proyecto con gente desconocida. Esto obviamente a Mike le molesta y se lo lleva. En otra escena, Mike le hace saber que lo que hizo en el bar no estuvo bien y ciertamente acá hubiera sido una buena oportunidad para hacer directo con él. Le habría dicho que si hace algo similar, Gustavo lo querrá muerto y se hubiera tomado todo más en serio. Esta es una de las medias tintas de Mike. Debería haberle dicho a Werner, en un lenguaje sencillo, que su vida estaba en peligro. Tal vez no lo quería amenazar o que sonara como tal, pero al final habría salvado la vida de Werner. Después de la escena con Kim y Jimmy, en donde ella se mete de lleno en romper las reglas, la siguiente escena es la presentación de Lalo. Esto es interesante, porque aunque sean diferentes caminos, conducirán al mismo camino en Backman, el camino de las malas elecciones y plan y ejecución. Y esto es lo más destacable del episodio, porque resultó ser un punto de inflexión importante para el programa y para varios personajes. No solo vemos a Kim participar en su primera estafa legal, sino que también la vemos comprometerse a hacer más al final. Y presenciamos algunos presagios, como el comienzo de Sleeping Kimmy, quien más adelante querrá arruinar a Howard. Luego nos presentan a Lalo, quien es quien mata a Howard y es una de las principales razones por la que Kim y Jimmy se separan. Asimismo, Lalo presagia la muerte de Nacho de alguna manera, y lo dice con una voz optimista, pero sus ojos están completamente oscuros y muertos por dentro. Lo que te hace preguntarte si eso fue una broma o una amenaza. Te vas a morir. Y también le asegura lo siguiente. Pero escuchen, no te preocupes, va a ser como que no estoy aquí. Esto presagia como Lalo estará desaparecido durante la mayor parte de la primera mitad de la temporada 6, y estará al acecho en el fondo. Y también nos quiere decir, que en realidad, si se hará cargo por completo del negocio. Sé que puede sonar exagerado todo lo que dije, pero Peter Gold mencionó que sus asistentes de guión revisan las temporadas pasadas antes de comenzar a planificar la nueva temporada. Y dado que este episodio fue un punto de inflexión importante, probablemente lo usaron como un modelo aproximado para las temporadas siguientes. Bien, ahora hablando de Lalo, su introducción fue magistral. Es una escena corta, pero se puede sacar mucho de ella, ya que combina el humor con cómo se comporta Lalo, dándonos a entender que es un personaje misterioso e impredecible. Y bueno, la música resuena en todo el restaurante. Domingo y el chef miran a Nacho con ojos de prisionero, y como Lalo se hace cargo del restaurante, el primer día, muestra cuánto poder tiene un solo Salamanca. Los ecos de la música están por todas partes, lo que sugiere que Lalo estará en todas partes y no se detendrá hasta que su objetivo sea eliminado o desaparecido. También, él mismo asegura que es bueno con los números, entonces podría ser uno de los Salamanca más inteligentes, con su naturaleza brutal. Tiene fuerza, velocidad, resistencia, salud y demás, todo lo que le hace falta a Héctor. Pero resumidamente, fue una escena un poco alegre, en donde se comportó como alguien amable, lo cual es muy distinta a su última escena, en donde muestra su naturaleza malvada, aterradora y siniestra. Y bueno, lo interesante de Lalo Salamanca, es que tuvo el mismo efecto en Better Call Saul que Richie April en Los Soprano. Antes de él, el programa era simplemente bueno, pero después de él, se volvió increíblemente excelente. Y no está de más mencionar esta escena de Breaking Bad, capítulo donde introdujeron a Saul Goodman. ¡No, no fue mí, fue Ignacio! ¡Él es el que! ¡Oh no! ¡Oh no, 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 no! En dicho episodio, supimos dos cosas de Jimmy, que su verdadero apellido es McGill, y tuvo conexiones con personas llamadas Ignacio y Lalo. Y en 2015, cuando se estrenó Better Call Saul, vimos todo eso, excepto a Lalo. Pero recién casi al final de la temporada 4, lo vemos por primera vez. Y es obvio que cuando le dice a Nacho que ni siquiera notará su presencia, nosotros sabemos que eso es mentira. Puesto que por algo Saul le tiene tanto miedo en Breaking Bad. Para terminar, fue genial ver a Domingo en el capítulo, y es interesante ver como Nacho influye en los eventos de Breaking Bad. Ya sea que se trate de Héctor y Tuco Salamanca, y por supuesto de Crazy 8. Asimismo, antes se arrepintió por haber golpeado a Domingo, pero ahora lo critica por no hacer lo mismo con el tipo, así que Nacho se encarga de demostrar quién manda. Las cosas que odiaba hacer antes, ahora le resultan casuales, ahora que está en un agujero más profundo. Es tan así, que quiere escapar con su padre lo antes posible, pero Gustavo lo tiene atado de manos. Pero obviamente se pone peor en su última escena, la cual nos recordó que Nacho se tardó y puso mucho esfuerzo en desmantelar a dos Salamanca, solo para que apareciera un tercero aún más loco. Es triste como Nacho sale de un hoyo solo para caer en otro mucho peor. Gracias. 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 Gracias.